¡Suscríbete al canal! Por cierto, me habéis dicho que hay easter eggs por el mapa, ¿no? Eso ya lo sabía yo Pero vamos, no me acordaba, creo que la ballena Bueno, en alguna parte había como unos easter eggs Mira, aquí hay un tío, un leñador, el barquito Bueno, y en las partidas también, en los mapas normales también suele haber easter eggs Bueno, va, fuera Solo mejoras de nivel 2 Vale, como solo vamos a utilizar Arque... Voy a utilizar arqueros Bombarderos Vale El ataque... El daño... El daño sí lo voy a utilizar El rango no me hace falta Porque utilizaré solo una Bueno, no sé Es que no da para más El rango de ataque... ¿Me puedo llevar...? Ah, no puedo llevarme todo ¿Esto vale la pena, el fuego? Es que igual vale más la pena esto No, así Venga Vamos, chavales Let's go A ver... Voy a probar otra táctica Voy a poner aquí una de estas Y voy a poner aquí una de estas ¿Vale? Yo creo que así va a ir bien Y luego voy a ir poniendo defensas O sea, aldeanos Yo creo que ahí está bien Se escapa... Se me escapa un lobo, tío No me digas que... Tengo que reiniciar ahora No, no, no se falta Ahora, pilladle Interceptadle ¿Se me escapa ese? No, le interceptan, le interceptan Y tengo que mejorar esto Voy a mejorar esto, ¿vale? Ok, perfecto ¿Se muere? Ese se muere, ¿no? Vale, es que tengo que crear aquí un bloqueo Para que las dos torres hagan su trabajo Vale, ahí creo que está bien Cuanto más bloqueo haya aquí Más daño de área Del cañón Eso es lo que estamos buscando Eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? A tope, a tope ¿Se escapa uno? Vale Me escapa Quiero mejorar esto cuanto antes Están muy separados Creo que los atiprindo muy separados ¿Se escapan algunos? Quiero mejorar esto, ¿eh? Igual tiene una lluvia de fuego Vale, igual esa lluvia de fuego me ayuda Esto me va a ayudar, seguro No, 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 no El de atrás, el de atrás La torre Vale, espérate Yo creo Yo creo que Lo hemos hecho bien Yo creo que lo hemos hecho bien Pero creo que debo tirar La lluvia de fuego antes Para ganar oro Pronto Y mejorar esto rápido Que cuanto más bloqueo Lo pueda yo crear aquí Más aprovecha el daño de área Yo creo, ¿eh? Vale, buena Ok, perfecto Incluso podría poner otra de esta aquí No sé, tío No sé, no sé, no sé Vale, bloqueo de ahí Voy a intentar crear un bloqueo aquí Vale Es que poco a poco Se me va saturando esto Si mejoro esto, gente No vale la pena, ¿no? Es que la lluvia de fuego ahora no renta Vale, ahora creo que están bien puestos Vale, creo que ahora están bien Necesito mejorar esto cuanto antes Perfecto Porque ahora se están acumulando todos aquí Y el daño del cañón Está haciendo su trabajo Se escapa uno, ¿eh? Se escapan varios Vamos a mejorar eso Vale, esto me da un respiro Esto ya ha mejorado Aquí pondré otra de estas, creo Hubo otro bombardero Rebloqueos No te creo, tío Guau, se me escapa uno No te creo No te creo No te creo No te creo Vale, hay que bloquear aquí Vale, esto está bloqueado ya Las flechas no funcionan contra estos, ¿no? Bueno, funcionar funcionan No, 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 no Vienen muchos Vale No sé si consigo un respiro A ver, qué tal así, gente Vale Vale, igual así ¿Lo conseguimos? Creo que lo conseguimos Yo creo que lo podemos conseguir Lo conseguí Lo conseguimos Dios, qué difícil ha estado este Este ha estado muy difícil Vale, reset ¿Qué nos pide esto? Aquí podemos tener todas las mejores que queramos, ¿verdad? ¿Qué viene por aquí? Vale, ¿qué utilizaré? Bueno, no sé ¿Qué me gusta? La magia La magia me gusta un montón Destruir la porción del enemigo Defensas Vale, yo creo que así Por probar, ¿vale? Por probar Seguimos ¿Qué viene por ahí? 11 oleadas 24 goblins Vale, hay que crear un bloqueo aquí Y mis menores que podrán venir también por acá Aquí creo que voy a poner una barraca Para poder moverla de arriba a abajo, ¿eh? Voy a probar así Voy a probar así, chavales A ver qué tal Recordad que estamos en veterano, ¿vale? En la máxima dificultad Con lo cual no es tan fácil Se las trae ¿Cuánto cuesta mejorar esto? 160 Vale ¿Cuánto ya tienen mis aldeanos? 4,55 1,3 Vale, súper poco Pam, pam, pam Y los de la barraca son una caquita también, ¿no? 1,3 ¿Qué viene por ahí? Orcos y goblins Vale Hay que aprovechar a castear todo Bueno, todo lo que puedas Antes de la oleada Por ejemplo, esto Que es lo que menos cooldown tiene Lo casteas antes de la oleada Tiras la oleada Y vuelves a castear Está bastante guay eso Eh, quiero mejorar esto Cuanto antes, ¿vale? ¿Qué significa esto? ¿Las veces que lo he matado? Lobos y lobos Mmm Vale, pues lobos pueden ser un problema Ese está muerto de aquí Ese que viene por ahí está muerto Este debería morir con esta torre Vale, fantástico Pam, pam, pam No puedo volver a mejorar, ¿no? Vale, no ¿Son solo goblins? Si son solo goblins Es fácil esta wave Voy a mejorar esto, ¿eh? Debería mejorar a estos No, no sé Debería poner más de estos, más bien Lobos y goblins Vale Ya mejoraré, ya mejoraré Sin armadura Por lo cual esto le va a quitar One shot Estupendo Hace guanchos a los goblins, ¿eh? La torre mejorada ¿Esto cuánta vida tienen? 42 Esos necesitan dos Dos ataques Cuidado a que no me saturen Orcos y orcos Estoy preparado para los orcos Tengo mucha magia Estoy de sobra preparado para orcos Tengo un montón de magia Esto hay que mejorarlo, ¿vale? Tun, tun, tun Voy a poner los orcos Los aldeanos aquí Que hayan bloqueo aquí Y las tres torres Ataquen Y estos Más atrás Más atrás Para que les apoye Las torres También Muerto Uno más Por favor Orco y chamanes Vienen chamanes, ¿eh? Los chamanes creo que curaban O resucitaban Una de dos O las dos cosas No lo sé Venga, llámalos 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 Estoy preparado ¿Debería mejorar a mis soldados? No sé yo, ¿eh? Como guanchotean las torres, ¿eh? Como guanchotean, tío Voy a poner otra aquí, creo Aquí atrás Vale, perfecto No, más atrás Más atrás Oh, no llega este Nuevo enemigo Chaman Curanderos tribales Con resistencia A los ataques mágicos Tienen alta resistencia mágica Pueden curar aliados Y tienen una velocidad moderada Vale, estos aguantan la magia Entonces Pues a eso les puedo tirar yo Una lluvia de fuego muy rica A ver si eso me lo aguantas Campeón Pasa de curar en área, ¿no? Si se me acumulan aquí Pueden meter un angel Mira, mira Aguántame eso, campeón Aguántame eso Aguántame eso Eh... Que deberíamos Deberíamos mejorar esta, ¿no? Yo creo que sí ¡Two battles! Gente Y respondiendo a vuestro mensaje Sí Subiré los tres juegos, ¿vale? El Origins El Frontiers Y según me habéis dicho Han sacado otro, ¿no? Vengeance O algo así Lo miraré, a ver Voy a subir esta Hay que matar al chamán Hay que darle ser al chamán, tío 120 tiene de vida Voy a mejorar a mis soldados Porque por lo que veo Esto va a costar aquí, ¿eh? El chamán no muere, tío ¿Se curó toda la vida el chamán? No te creo Bueno, tengo lluvia de fuego ahora Los chamán es lo que aguantan Voy a poner una torre de arqueros ahí Me estás agobiando O sea, muérete Me estás agobiando, muérete ¿Debería poner arco aquí? ¿O bombardeo? Bombardero Baby Aquí ponde otro bombardero Y aquí una barraca Y ya está Creo que estaría todo perfecto Tiene mucha resistencia mágica Se cura muchísimo Lo bueno es que los Goblins morirán No podrán avanzar mucho Guau, pero los chamanes No hay quien los mate, ¿eh? No hay forma humana De matar a esos chamanes Vale, aparece un bombardero ¿Esto qué es? Ogro, chamán, goblin Ogro ¿Ese es nuevo? Pues sí, que es nuevo Ogro Grande Feo Y resistente Y un humanoide resistente Fuerte, ¿no? Oblitera Destruye todo a su paso Mucha vida Muy lento Oblitera No llega aquí el bombardero Lo bueno es que son débiles a la magia Son buenos, son débiles a la magia Vale Muere, por Dios Vale Madre, ¿y lo que ha costado matar eso? Ok Voy a mejorar esto mejor Ogro, orco, chamán, goblin Ogro, orco, chamán Madre mía Esa es la última oleada ya, ¿eh? Vale Esta es la última oleada Igual tuve que haber mejorado este Mejor No lo sé Tengo lluvia de fuego en breve ¡Hostias! ¿Qué va a ser por aquí? ¿Hay algo más? La guerra ¿Puedo sentir? Hay un pez ¿Puedo atrapar el pez ese? Ni idea Meten bastante, ¿eh? Los goblins Los orcos Va, pero se van a morir Ok Dan mucho oro Los chamanes Tendré que matar a uno de ellos Con lluvia de fuego seguro Voy a ralentizar el avance de ellos Vale, que se queden atrás Para que no curen a estos Que están stackeados aquí Esto mejorado Y luego mejorar esto No, ya está Hemos ganado, creo Creo que hemos ganado, ¿eh? Bien ¡Victoria! ¡Go! Tres estrellitas Vámonos Ok Los desafíos ya los iré haciendo, creo, ¿eh? ¡Héroe desbloqueado! ¡Por fin! ¡Tenemos un héroe! Tenemos a ser Geralt Lightseeker ¡Prepare for glory! ¡Prepare for glory! Defensor de... Eh... De la virtud, ¿no? Castigador de la oscuridad Protector de los inocentes Geralt es el... No sé cuánto No sé cuánto De las fuerzas armadas Habilias especiales Coraje Y escudo de retribución Tiene mucho daño Mucha vida No tiene nada de ataque a distancia Y velocidad moderada Pues venga Hero run Perfecto Buggrades Eh... Incrementa el daño del meteoro El radio de la explosión Y reduce el cooldown en 10 segundos Me llevo eso Seguimos avanzando, ¿vale? Las tropas enemigas Marchan del este No sé cuánto Venga, para adelante ¡Eh! Torres a nivel 3 Ok Eh... Mi héroe ¿Cómo lo muevo? ¿Puedo seleccionarlo De alguna manera? ¡Hostias! ¡Ah, que no he construido ni nada! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Espera, espera, espera, espera! Es que le di a reiniciar O sea, iniciar combate sin querer Lo que pasa es que ¿Por qué se me deselecciona todo el rato? ¿Cómo lo puedo seleccionar? ¿Cuál es el atajo para seleccionarlo? Vale, ¿qué viene por ahí? Goblins y orcos Goblins y orcos Pues... Hacemos un bloqueo por aquí Es que pueden entrar por los dos lados ¡Fulling loaded! ¡Fulling loaded! No sé yo si esa mejora ha sido lo más óptimo del mundo No sé yo si esto es lo mejor que ha hecho, eh ¡Limpiaré esta tierra! ¡Joder! La dinamita, tú ¡Cómo revienta! ¡Ese va a morir! ¡El escudo de virtud! Le aumenta la defensa, me imagino ¡Oh, ha subido de nivel! Vale, tengo que empezar a defender también por la izquierda, ¿no? Quería mover a este tío ¿Cuánto tienes? Hacen un montón de daño Un montón de armadura Stop este, tío, ¿no? Gente, lo que pasa es que necesito un atajo Una tecla para seleccionarle a él ¿Me entendéis? A esos ya los pararé No pasa nada Bueno, están muertos Eh, lo he hecho mal Tenía que haber puesto refuerzos Y luego invocar la oleada ¡Qué aguanta, eh! Lástima que solo tanqué De uno en uno Si tanqueara varios Sería la hostia Vale, por ahí Eso lo pueden parar, ¿no? ¿No? Me tiene que tirar un... A ver Hijo I will cleanse this land A ver, hazle frente ¡No! Es que, os lo juro No sé cómo seleccionarle He pulsado el uno Y he tirado la lluvia de fuego Sin querer, total Os lo juro Ha sido sin querer Me voy a poner una barraca aquí Vale, ven para abajo ¿Cuánta vida tiene? Tiene 460 de vida, eh Tanquea ahí, machote Tanquea ahí ¿Qué vienen? Orcos y chamanes Vale, espera ¡Ay, ay, 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 ay! Tanquea, tanquea, tanquea Hostia, el... Lo que mete, ¿no? 17 a 28 ¿Cuán chotea, el cabrón? Ya ¡Uy, en área! ¡Uy, en área! ¡Uy, lo puedo subir de nivel! ¡Es verdad! Que la puedo subir de nivel 2 Bandidos ¿Qué son los bandidos ahora? Espera Ahora ¿Qué es esto? Swift son ágiles, ¿no? O sea, rápidos y ágiles Pueden despachar a sus enemigos Muy rápido Mucha velocidad Muchísimo daño Y pueden dodgear Ataques a melee Hostias O sea, mis aldeanos Me los guanchotean, ¿no? ¿Cuánta vida tienen? Bueno Esa dinamita ahí Hostia, me los guanchotean, ¿eh? ¡Puma! No hacía falta la lluvia de fuego Me he precipitado un montón Pensé que iban a salir más lobos No vi cuántos eran Hostias Harold Hostias, loco Uf, me he puesto nervioso, ¿eh? Ogre y chaman ¿Qué nivel es? Level 6 15 segundos ¿De qué? De habilidad, ¿no? Lo que no puedo dejar Es que me maten a Harold Eso no puede ocurrir Mandidos Orcos Esta tanqueata como un pro, ¿eh? El Harold Voy a esperar a que se cure Ahora Voy a poner aquí una barraca Que aguanten aquí Vale Mientras la torre de misiles Despacha Vale Aguantad 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 Por favor ¿Qué viene? Orcos Bandidos Chamanes No es una línea difícil, creo Tengo que mejorar esta O esta Torre de magos 40-74 Dios Eso es muchísimo Esto es 40-74 Y esto hace 9-17 Incluso Incluso los chamanes Los reviento Seguro Incluso los chamanes Los reviento Bueno, con la torre esta De los cohetes No veas Uh, lo que pega esto Brigant Vale, acorazados, ¿no? Velocidad 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 moderada Armadura moderada O sea, son débiles a la magia Perfecto Esto va a reventar Tanquean mucho Aquí, aquí Misiles aquí, hijo Misiles aquí, hijo ¿Qué viene? Bandidos Brigant Chaman Vale Like a champ Voy a mejorar a estos, creo Mira como se queman Mira como se queman O debería mejorar esto Arded, cabrones No, ahí no Ahí no, ahí no Level 9 ya, el héroe 23 a 38 Aguantate ahí Aguantate ahí A este le mataremos Hostia, se me complica un montón En esto, eh Ese morirá ahí arriba Pero, por favor Cohete, dispara aquí Hostia, lo he vendido Quería utilizarlo de la bandera Ah, qué cagada Qué cagada Qué cagada ¿Sabéis? Quería, quería colocar En plan, si puedo Asignar un lugar Donde ataque Sticky fail Volver a mejorarla Qué lamentable Ahí el misil sí está bien Porque hay varios Ey, loco Tanquea ahí Tanquea Tanqueale, tanqueale Perfecto, ganamos Segunda consecutiva Continuo Segunda consecutiva Chavales Campaña Vale Aquí yo creo que salen arañas Aquí ya, eh En el bosque este Gente, no hay Easter eggs aquí En este mapa En este no hay En este no hay Easter eggs Vale Upgrades Me debería mejorar Los aldeanos Yo creo, eh Tienen más vida Y están mejor equipados Aunque esto no me está saliendo Nada mal, eh Las torres estas De estas Y estas no las he utilizado Mucho Aunque Más adelante creo que son buenas Venga, hagamos este Ey, ya tenemos una mejorada Perfecto Aquí podías contratar Bichos, ¿no? Reparar Aquí podías contratar Gente ¿Por dónde vienen? Vienen por aquí Por aquí Bandidos Vale, hay que crear un bloqueo Podríamos crear el bloqueo aquí Para aprovechar esta torre Voy a crear un bombardero aquí Vale, para adelante A ver qué tenemos 10-16 la torre, eh No sé si será lo más óptimo Crear el bloqueo aquí Yo lo hago para aprovechar esta torre Vale, tira para arriba Me cuesta mucho seleccionarle a él Me cuesta un montón Más bandidos y más brigandes ¿No? 15 oleadas No sé yo si he hecho lo mejor, eh Poniendo el bloqueo aquí Es que como es donde confluyen los dos caminos Igual es buena idea Vale, que se quede ahí peleando solo Para que suba de nivel Vale, ahí va a estar bien Vale, ahí va a estar bien, yo creo Araña gigante Rápida Venenosa, ¿no? Y resistencia a la magia Alta resistencia a la magia Poca vida Poca vida Y mucha velocidad Ok Tanque ahí, bro ¡Frieto! ¡Acho's ready! ¡Acho's ready! Son muy débiles Vale Ponemos más arqueros por aquí ¿Podemos reparar esto? Esto creo que invocaba elfos Voy a poner más arqueros aquí Esta torre está aquí muy desaprovechada ¿Qué viene por aquí? Brigand, bandit ¡Rangers! Nueva torre desbloqueada ¡Legendaria! Ah, bueno Maestros legendarios del arco Puedes disparar una salva de flechas Rápida y no sé cuánto Vale Son las fuerzas enemigos ¡230! Voy a quitar eso ¡I will cleanse this land! Mola, ¿eh? Vale, se separan Hostia, ¿y esto cómo les mato yo? A eso les tiro yo una lluvia de fuego y me dejo historias Ya me ocuparé de esos Ya me ocuparé de esos, tío Mejoraré esto Pero quiero crear la legendaria ¿Eh? No puedo seleccionarlo Míralos, 2 a 4 Está mejor armado y tiene más vidas, ¿verdad? Molan Eh, ya no tengo lluvia de fuego Para los brigados de ahí Mira, y puedes mejorarles Flechas de veneno Que entrampen a los enemigos Eso mola, tío A la pelear Así que esos tienen mucha armadura, ¿no? Armadura media Vale, acabad con ellos Vale Vale Uf Como odio los lobos Como odio los lobos, chaval Qué nervioso me ponen Van muy rápido Hay que mejorar esto también Wargs Wargos, ¿no? Bestias, no sé cuántos Amélicas Que pueden doyar los ataques enemigos Y retesiar a la magia Ostias, qué rápido van Voy a gastar ahí una lluvia de fuego Doloroso, ¿eh? Gastar ahí una lluvia de fuego Me ha dolido en el alma Vale Están Están quedados ahí Ostias Se me escapan Se me escapa uno, tío Se me escapó uno Creo que ya no saco las tres estrellas Creo Echa un cable ahí Echa un cable ahí Creo que ya no saco las tres estrellas Qué putada, tío Pues me hace falta una barraca aquí Supongo Vale, esto es fácil Esta oleada es facilísima Me hace falta aquí una barraca, ¿verdad? Para poder parar los wargos esos Esta barraca aquí no hace nada Es súper mala esta barraca Vale Voy a ponerla aquí Aquí es mucho mejor Y aquí pondré otra Que va a estar aquí arriba Vale, les mejoraré cuando pueda Y esta... Este cañón tampoco renta aquí, ¿eh? Matriarcas Un enemigo, matriarca Muchísimas resistencias a la magia Y pueden spamear Arañitas Vale Ah, y si llegan aquí Cuestan dos vidas Te hacen dos vidas de daño Tres matriarcas ¿Cuántas vidas tienen? Trescientos de vidas Ojo Ah, mira, te dan huevos que explotan O sea, eclosionan Vale, pero sencillo Esto aquí no me convence nada, tú Tengo que parar los wargos Igual pongo más flechas aquí Limpiaré esta tierra Matriarcas Wolf y Worx Joder Hala, toma por culo A casa, ¿sabes? Perfecto Pum, pum, pum Joder Me estoy agobiando, ¿eh? Estoy full concentrado, tíos Bandit Warg Brigant Matriarcas Vale, tengo lluvia de fuego ¿Puedo darle esto? Es muy caro, ¿no? Igual es demasiado caro No llegan aquí Joder, qué pena Uf, estos de aquí Que aguante, que tanqueen, que tanqueen Vale, esa ayuda de fuego va a ir a necesaria Os lo garantizo ¿Qué viene aquí? Merodeador Brigant Bandit Merodeador Marauder Hulking O sea, que es muy fuerte, ¿no? Eh, muy bien entrenados Y armados O sea, están fuertes Jeje, están mamados ¿Cuánto todavía tiene? 720 Bueno, te motivas que te metió una lluvia de fuego encima Me encantaría lo de la flecha de veneno Voy a probar la flecha de veneno Se lo tuve que haber dado a este, ¿no? Lo de la flecha de veneno, mejor Mira, le mete flecha de veneno Pum, 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 pum Envenenado Envenenado ¿Cuánto quitan? 16 a 24 No quitan tanto Cuidado, que se me complica Hostia, es que se me va a que aparece No te creo No, no, no te creo Tanquealo, tanquealo, tanquealo Me han quitado uno de vida ¿Me dan las tres estrellas? Ganamos Uh, me dan las tres estrellas Perfecto, tío Creí que si te quitaban un solo punto de vida Ya no te las daban Uh, este es el primer boss Este es el primer boss Pero lo veremos en el siguiente episodio Hemos desbloqueado Aleria Swift Wind Brisa Brisa rápida, ¿no? Algo así Poco ataque Poca vida Pero tiene mucho ataque a distancia Lo cual es genial Multishot además Llamada de lo salvaje Y mucha velocidad de movimiento Gente, necesito un botón Para seleccionar al campeón O sea, no sé cuál es Os lo juro Upgrades Que sean más fuertes estos No, esto es mejor, ¿no? Duplica el daño y la duración De... Del fuego abrasador del suelo Y reduce el cooldown 10 segundos Nada, gente A fuego tope Bueno, espero que os haya gustado el episodio Ha estado brutal El siguiente es el boss ¿Vale? Este es... Recuerdo el mapa Es el boss Así que nada Por ahora todo tres estrellas Dificultad veterano Vamos Arrasando Nos vemos Chao